bueno amigos la tercera es la vencida esperemos que en esta ocasión si podamos contar con Hamilton Ricard, ya le expliqué que me tiene que escribir mientras yo esté conectado para poder conversar con él esperemos que esta vez si Hamilton Ricard esté conectado con todos nosotros vamos a intentar, aquí está ya ahí ya me habló creo aquí está ya Hamilton aquí lo tengo aquí me debe aceptar la invitación yo Hamilton no hombre mi hijo como estamos me estabas esperando a que yo te escribiera que mabinero bien gracias a Dios bien ah bueno pana que hace aquí viéndome el noticiero que más se hace no puede haber eso del Kobe usted y todo ese cuento hay que estar informado hay que estar informado hay que estar informado hacerte un poquitico para que te mejore la luz espérate no espérate me corro correte para que te mejore bien y te puedas ver con todo prendo 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 mejor para que te puedas ver con todo tu esplendor ay ahí está el goleador de Inglaterra mi hermano que mabio Javi como va todo uy te pusiste la verde para esta entrevista la tenés muy clara pues toca 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 claro no sabes como es que tanto recuerdo tenés del deportivo Cali Hamilton no los mejores gato sabes que la casa de uno donde uno se inició donde uno se hizo donde uno surgió los mejores recuerdos de mi glorioso deportivo Cali el momento más el momento inolvidable con el deportivo Cali Javi gato título 96 el debut haber ganado todo o sea haber salido goleador los compañeros no yo creo que cada momento son momentos duros en sus limes hablemos del debut el debut fue con Pecoso ¿no? el debut fue con Yudica ah con el profe Yudica el debut fue con el profe Yudica en en Pereira en Pereira ¿y cómo fue esa vaina? eh los nervios los nervios normales yo llegué yo estaba en el Palmira sí me citaron me citaron hacer una práctica de fútbol el miércoles creo que fue sí y viajamos el viernes y el sábado estaba debutando en Pereira y y la verdad que me fue muy bien me fue bien eh hice un muy buen partido me dijeron figuras del partido así a pesar de que estamos 0-0 pero pero la verdad que me fue bien en el debut te fue bien en el debut y cuando te dijo el profe que que ya llegó el momento papá le toca ¿qué pasó ahí? no los nervios normales pero pero acuérdate que yo ya yo pronto vos estabas con el equipo de Palmira ¿no? claro como yo venía del Palmira sí pero pero igual el debut en el equipo de profesionales te pone te da nervios te pone ansioso eh la verdad que que me puse me puse nervioso pero pero una vez cuando cuando entró cuando entramos a la cancha ya ahí ya ahí las cosas cambian aparte los los compañeros que están contigo te apoyan eh te ayudan te ayudan y te y te te ayudan a a que las cosas salgan bien ¿cómo cabalgaron ustedes ese ese título 95-96? ¿cómo hicieron? porque si hay algo merecido en la vida es el título 95-96 para el Deportivo Cali te digo 95-95 porque supe suele en 95 y terminó en julio del 96 ¿en junio? ¿en julio? julio julio eh sí gato eso haber cabalgado difícil porque pues viste que cuando estás arriba todos te quieren ganar ¿no? entonces y en esa época las nóminas de los de los demás equipos también eran muy buenas nóminas las nóminas de junio las nóminas de nacional la nóminas la de la América la de Millonario la verdad que que era era difícil pero pero nosotros teníamos un buen equipo Pecoso no no nos nos turnaba eh y la verdad que eso hizo buena eso hizo una una competencia sana en el equipo y eso hizo que cada jugador elevara su nivel y difícil difícil pero pero nosotros teníamos mucha confianza nosotros yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando nosotros perdón yo me acuerdo cuando nosotros llegamos llegamos a los estadios sí era tanta la confianza que nos teníamos que pronto Mafla decía bueno vamos a ganarle vamos a ganarle la fiesta ¿no? están muy contentos entonces van a ver que hoy se van a llevar hoy les vamos a arruinar la fiesta entonces había mucha autoconfianza en el equipo ¿cómo fue la previa a ese partido final frente a la América? el partido que fue al mediodía tensionante porque uno no podía uno duerme mal la gente piensa que uno no la noche anterior los días previos al clásico ¿viste? 21 años ¿cuántos años tenía el Cali sin el Sánchez? 22 eran 22 años vos venís cabalgando tenés bonificación y te toca con el rival de patio que es la más fea entonces bailar bailar esa es muy brava vos te pones a pensar que si llegas a fracasar que si de pronto te pasa por encima del rival se va todo al traste los hinchas se van a enloquecer entonces es algo algo que fue muy tensionante muy tensionante y eso y eso medio se le va a uno los primeros cuando empieza el partido empieza el partido y está tensionado todavía está tensionado y la tensión te vuelve cuando faltan 5 o 10 minutos para hacer el partido y eso 0-0 y eso 0-0 y esa América Dele y el Ferri juega por acá juega por allá oye todo le decían al Ferri ese día no pues bueno es que nosotros que le vamos a decir no hombre calmate o relajate pero usted sabe que eso no funciona eso no funciona pero vení vení a mí me han dicho varios jugadores de América entre ellos Carlos Fernando Asprella me lo dijo en la cancha por la manera que usted también estuvo que algunos jugadores de Deportivo Cali se le acercaban a los de la América y les decían hermano bájenle ya falta poquito ya no sé me imagino pero me imagino pero es que como te digo uno está tan concentrado está tan metido en eso que uno tiene que estar corriendo todas las pelotas y yo al menos no lo dije no sé si alguien lo dijo pero yo al menos no lo dije yo sí sí escuché a Jorge a Jorge el patrón Bermúdez decir déjenlos que sean campeones que ellos se merecen su título ya no van más sí igual claro como vos estabas pegado a él por lo que vos eras delantero y el central ya decía déjenlo llame ya 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 déjen que estos muchachos merecen su título bájenme bájenme pero eso sí lo eso sí lo dijo Bermúdez que era mentira que eso era para que nos relajáramos y pronto nos hacían el gol yo no creía en eso yo le decía no se crean yo le decía a los muchachos no es allá la confianza eso es para eso es para que bajen la guardia no y en un momento el Perry la coge por derecha se entra y Miguelito Calero que paz descanse saca semejante bola loco claro así fue en el momento que sentiste tripa uy no uy no uno mira para la tribuna y ver el estallo uy ese estallo se iba a caer no y ahí igual que sacaron al Perry y ahí como a los 5 faltan 5 minutos lo cambió ya deje la salería salga si saliste ya que ya que entonces es tensionante pero 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 cuando termina el partido ahí ya como que te quitas un peso encima y la verdad que te vuelve el alma el cuerpo termina el partido y se invade el terreno de juego una foto histórica que hay en el Deportivo Cali en la sede creo que en la administrativa y también la hay en la de Pance en ese momento que se le viene por la cabeza a un jugador de fútbol hermano nosotros pues en ese momento nada nosotros nos abrazábamos unos lloraban la gente se metió a la cancha eso nos quitaron los uniformes nos quitaron la camiseta la pantaloneta las medias los guayos todo todo nos lo quitaron todo todo eso nada nos abrazamos a festejar lo logramos a cuagleta lo dejaron en pelota si al cucho si eso es verdad al cucho le dejaron en pelota y yo creo que a varios también que tuvieron que entrar el camerino corriendo y otra vez tuvimos que volver a entrar para poder hacer dar la vuelta olímpica no es 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 tenaz es tenaz pero es algo algo emocionante algo uff te quitas el peso encima y y sentís que que lo lograste bueno te vas para el fútbol inglés y yo me atrevo a pensar que eres tú con Faustino Aprilla los únicos dos colombianos de pronto yo me equivoco puede ser Ospina ahora voy a hablar de los antiguos de los de los de los años 90 y esa década del 2000 son los únicos dos que triunfaron en ese fútbol inglés en esa época Juan Pablo también le fue bien a Juan Pablo Juan Pablo también a Juan Pablo también le fue bien sí señor a Juan Pablo le fue bien pero sí pero de pronto yo o sea los goles míos eran más comunes no o sea más 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 de seguido no sí yo tenía una corta goleadora alta sí entonces cada ocho días estaba haciendo goles y goles importantes y con los goles míos le ganamos al Manchester United en el Old Trafford y con gol mío le ganamos al Arsenal al Tottenham o sea eran goles decisivos entonces eso la verdad que me fue muy bien estuve jugué una una final de la F Cup de la Copa de la Reina contra el Chelsea contra el Chelsea de 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 este el calvo ¿cómo es que llamaba este? el chupador Gianluca no Gianluca Viali creo que ya y Gianfranco Sola y creo que el técnico era no no era Viali 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 era técnico Gianluca Viali vos nos godiste porque en esa época los años 90 para nosotros los periodistas ahora en inglés no uno uno ni viajaba y entonces cuando llegaba el momento es que James Torrique le hizo gol en el beat del Bruce Goose en el beat del Macuse y hermano que drama para el nombre de ese equipo loco mira bro claro eso era una cosa loca para el nombre de ese equipo pero vos allá eras el chacho ¿no? si la verdad que si la verdad que me fue muy bien o sea yo ese equipo nosotros estuvimos de primero si con el Boro en la Premier llegamos a ser primeros de la Premier League si yo llegué yo llegué a ser el yo era goleador de la liga de la liga de la liga de la primera era el primero yo terminé en esa época con con 18 goles en la Premier League yo terminé yo marqué como 24 goles y en la Premier League terminé con 18 goles y terminé de de cuarto quinto goleador de por detrás de Dwight York de Andy Cole de Michael Owen porque por obvias razones tenía el mejor equipo de ellos claro unas nóminas brutales y qué significó para vos jugar en el fútbol inglés Hamilton todo o sea a mí cuando yo llegué a Inglaterra yo llegué en el 97 en marzo si en el 97 yo llegué primero el Boro estaba en la Championship no la segunda división pues si y yo llegué faltando tres meses y esos tres meses yo hice dos goles yo hice en el antepenúltimo partido hice el gol del empate estábamos ganando con un equipo y ese equipo nos empezó ganando en Boro en Millersboro y cinco minutos después un amigo me la baja yo me giro y la guardo la mando a guardar ese era mi mi segundo gol y con ese y con ese partido no lo podíamos perder luego jugábamos el siguiente partido y el siguiente partido lo ganamos como que fue cinco cero y ahí Rossum me metió faltando como diez minutos del segundo tiempo pues para que hiciera para que entrara con el equipo y pero lo que te quiero dar es que desde que llegué imagínate es un gol importante ¿no? y esos tres y esos tres meses ¿no le has dado comida al perrito? un perro que pasa por ahí y y yo me acuerdo que esos tres meses a mí me sirvieron mucho porque gato yo a mí me pegaban a mí medio me tocaban y yo me dejaba caer ya y entonces me decía el técnico que yo no me tenía que yo no me dejara caer que en Inglaterra aquí no es así aquí no es así entonces esos tres meses me valieron a mí y me dieron me quitaron como como los nervios me quitaron todo eso no y tantos resayos que llevabas del fútbol colombiano para ser más claros claro sí y cuando cuando regresé que 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 subimos que subimos a la Premier League el primer partido fue contra el Tottenham uy papá y ese primer partido yo metí dos goles y le ganamos al Tottenham de al Tottenham del Sol Campbell de 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 ¿quién más jugaba ahí? Toze de una nómina bárbara un equipo y ahí y ahí yo me yo me destapé yo me destapé me destapé porque ya ya se me habían pasado los nervios ya había aprendido el idioma eh todo 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 lo lo y me destapé a hacer goles goles y goles y goles y goles y la verdad que en la Premier aprendí mucho eh se corre mucho eso es ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta eh se aprende aprende uno a eh profesionalismo no te no no te siguen en la en la liga en la en la en la liga Premier la responsabilidad es tuya me van a entender chicas no el técnico no te está llamando eh nadie te está buscando no van a tu casa si estás o no está eso no hay concentración eso viajas el mismo día viajas del partido si puedes viajar el mismo día viajas o viajas el día anterior pero por lo general cuando se juegan en Londres se viaja el mismo día ¿no? sí se viaja el mismo día y y nada te dejan a tu responsabilidad eh tienes que llegar temprano tienes que acostarte temprano llegas al estadio eh no te 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 dicen tú eres profesional tú tienes que saber lo que debes de hacer tú sabes tú una vez una vez la hija mía estaba recién nacida y y yo no pude dormir bien porque ella viste que los niños lloran ¿no? cuando están chiquitos y eso y los papás nos toca estar ahí entonces yo al otro día yo estaba como con sueño así como con una pereza y me dice el entrenador ¿por qué estás así? como con te veo como con aperezado le dije no es que mi hija mano ayer no mejor me dice si tu hija está llorando la que se tiene que quedar cuidando la niña es su mamá porque vos tienes que dormir bien para poder cumplir con tu trabajo y si tu muchacha eso es así y si tu muchacha no te deja dormir vos estás ganando dinero te vas a dormir a un hotel una noche y dormir bien porque tenés una responsabilidad acá todas esas cosas todas esas cosas las va aprendiendo una claro es que allá las normas es otro cuento además porque es bien pago sí la verdad que sí es bien pago bueno una cosa rara que te haya pasado por el idioma ¿qué pasó? cuando recién llegué yo me mantenía era con una con una calculadora traductora y llegamos y nosotros llegamos a un hotel sí y me habían dado la calculadora y entonces si yo quería pollo caliente yo colocaba pollo caliente y llamaba al mesero y le mostraba al mesero cualquier cosa que yo quería mírame en un film lo escribía y llamaba al mesero el mesero se cagaba de la risa y le decía anda con una calculadora ahí y y ahí un día y entonces me acuerdo que al otro día yo me dio como pereza bajar ¿no? sí entonces yo me la quise después de de mucho inglés ¿no? y he llamado por el teléfono llamé abajo y ordené un chicken yo chicken chicken gran fin fin traigan un chicken hoy a mí me trajeron ese pollo frío y yo Dios mío yo todo lo que hice hermano un pollo frío no lo come nadie loco y yo que es lo que pedí aquí entonces me empecé a risa pero y ya después me colocaron me colocaron una profesora para aprender inglés entonces me tocaba ir a estudiar pues todas las tardes yo iba todas las tardes a mi a mi colegio y la profesora no me hablaba no hablaba español ¿no? solo inglés solo inglés y es el puro y entonces ella me decía que todos los días que yo llegara a la clase le tenía que decir lo que había hecho desde que me levanté en inglés en inglés what time you wake up acuérdate acuérdate levantaste hoy y y que don't start que venías bajando las escaleras que cogiste car key la jade del carro todo me tocaba decíselo en inglés y yo me nervio pero 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 iba aprendiendo de que aprende aprende loco de pronto ahí en la en la clase por la ventana se veía un se veía el río ¿no? el río y el puente entonces ella me decía cross the river me decía pasaste el río me decía river acá entonces yo entonces ella me mostraba me decía you you come you work in you go cross me decía pasando el río o sea íbamos 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 cross the river brigate eh eh estadium yo no por ejemplo eh eh por ejemplo aprendí a decir throw throw in ¿no? cuando uno saca ¿me entiendes? sí eh back in cuando uno hace el taquito left left déjala pasar o sea iba aprendiendo cosas iba aprendiendo cosas iba aprendiendo cosas y una vez una vez terminamos de jugar un partido en Londres y me y me han entrevistado hermano y yo no sabía yo no sabía nada casi de lo que yo estaba diciendo y un compañero que me ayudó sí un compañero sí Andy Townsend él cuando me había enredado mi hijo eh sorry I'm all sorry I'm all studying in English y me ayudó y me sacó el aprieto ya después ya después sí yo la entrevista y ahí sí y entonces la profesora me decía ¡ay te escuché! ¡muy bien! ¡very good! me decía Robson ¡ay Colombia! ¡I heard! ¡you speak in English! ¡come! ¡very good man! entonces lo fui aprendiendo y como a los como a los meses a los meses yo ya ya me soltaba a hablar ya hablaba con la despachado ya sí ya iba aprendiendo iba aprendiendo iba aprendiendo y una vez un compañero me dijo y le cogí las uvas sí y le pasé las uvas y me dice English very good o sea lo prueban a uno ¿no? ¡ah! ¡qué bueno! porque yo otra vez la otra vez dije eh dije fue ¿quién? ¿qué pasó? por decir ¿quién es mi compañero? sí yo dije ¿quién es mi friend? entonces me dice no parna me dice el amigo no my friend your partner your partner your partner ah mi compañero eso ya pero 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 viste que tiene que uno equivocarse para aprender qué bueno Hamilton qué bueno hermano la verdad es que como escribí aquí alguien ahora uno de los recuerdos vive y los recuerdos ricos son los que no ponen a uno esos momentos mágicos que ha tenido uno y vos has tenido cualquier cantidad de momentos mágicos Hamilton selección Colombia ¿qué pasó? no pues a ver vos fuiste mundial de 98 ¿no? yo fui sí pero sí lo que pasa es que ya la selección llegó un poquito tocadita ¿no? sí había muchos había muchos muchos jegos mucha no había no había muy buena disciplina Faustino pues ya se le había salido de la mano a los técnicos ya el equipo estaba un poco ya de bastante edad ¿cierto? sí era el último año de la mayoría entonces hubo mucha frisión hubo mucho mucho desorden y pero pero bueno yo me la gocé yo creo que el tren jugaba en Alemania ¿cierto? sí el Bayern él jugaba en el Bayern Faustino estaba en el Parma Aristizaba jugaba en el Valencia creo Freddy estaba creo que en Brasil ¿era figurón? era figura en Brasil Valderrama estaba en Francia no, no no, no él se fue a Francia del Deportivo Cali Valderrama estaba en 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 yo creo que él estaba en Estados Unidos ¿no? ¿no? no, no no lo tengo presente pero él sí está en Estados Unidos pero la elección Colombia pues las veces que me utilizaron creo que me fue bien no era titular por lo que había jugadores que también Faustino volaba el tren volaba Valenciano volaba en Barranquilla pero las veces que me utilizaron creo que lo hice bien o sea Colombia fracasa en el Mundial de Francia porque nunca hubo equipo no estoy hablando de fútbol no, no la verdad que no sí no, no, no había mucha división había mucha división había mucho mucho problema interno sacaron a Faustino la verdad el grupo el grupo de Valderrama el grupo de Rincón el grupo de Faustino entonces fue difícil sí fue muy bravo muy bravo muy bravo pero bueno te pusiste la camiseta de Colombia y hasta donde pudiste hasta ahí había que llegar yo por ejemplo yo me dibujo en la selección Colombia hice gol de una de entrada el de un mío fue en Australia un partido mixtoso me saqué al arquero un pase de Pachequito cuando me utilizaron en Chile también marqué gol a Uruguay sí a Uruguay a Uruguay no y ¿qué? pero bueno son experiencias bonitas son experiencias bonitas porque igual aprendes igual aprendes y y y rollarte con con las figuras de 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 tu país y haber jugado un mundial 45 minutos contra Inglaterra todo eso la verdad que muy bonito no claro eso te deja un nivel muy bravo venga hermano ¿de dónde salió la historia de que usted le enseñó a patear a Cavani? a ver déjeme un momentico va para allá uy va a tomar agüita para poder contarle bien el señor el señor sería bueno un amarillito no 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 hombre 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 ve te voy a contar si cuando yo llego a cuando yo llego a a Uruguay yo no iba a jugar en el Danubio yo iba a yo iba a para el Nacional el Nacional el equipo de Recova yo iba yo iba para para el Nacional pero no llegamos a un acuerdo económico ya entonces me llamó Cualiata me llamó el Cucho Cualiata el Cucho el Cucho me llamó para Nacional pero no llegamos a un acuerdo económico y y ahí me fui para Ganubio entonces cuando llego a Ganubio pues ahí conozco yo a Salgueiro a Gargano el Mota al Nacho González a a los mundialistas a a a a Cavani creo que tenía 19 años entonces luego luego Gustavo Matosa me dice que que escoja un jugador para que me acompañe y yo le digo lleva traete a Eulalio Arriaga le digo yo cojo si me dice el cojo se juega bien y me dice llámalo ya llámalo ya llámalo llámalo entonces yo llamo a Eulalio y le digo ey que andas haciendo venite para acá para Ganubio que tenemos un buen equipo y acá la podemos hacer bien y nos puede ir bien oiga pero Eulalio en esos días estaba como pasadito pasadito de kilos siempre estaba pasadito de kilos a él a él lo van a recoger a las 2 de la mañana porque los vuelos siempre llegan a esa hora ya sí entonces yo mando a Gabriel Delgado y y a un y a un representante del club a que recojan Eulalio sí y cuando llega Eulalio me llama me llama Gabriel negro negro como dicen ellos la concha de tu hermana qué fue lo que nos trajiste gordo y rengo nos van a matar me decía yo viejo y rengo mano uy no qué oiga cuándole cuidado y sí y a los 2 días Eulalio para el entreno ¿no? entonces el profesor gesto Esteban gesto Esteban gesto lo puso pues lo estaba colocando bien en forma y en eso viene Eulalio corriendo y va rengando así y me llama Claude Müller negro la concha de tu hermana qué fue lo que nos trajiste gordo y rengo ese hijo de puta ay perdón perdón qué pena qué pena qué pena qué pena y entonces en eso pasa Eulalio por el lado mío ¡Vení! yo creo que esos manes están burlando de mí decirle decirle a esos manes que yo me voy a poner bien y van a ver cómo es jugar fútbol vas a ver y yo voy a jugar y entonces verdad y Eulalio se puso bien y todos estos manes le tiraban el balón largo y Eulalio le decía ¡Harrington! decirle a esos manes que me den el balón al pie que no me pongan a correr oye se le empezaron a dar pie contra nacional ponerle cuidado y entonces estaba Godín ¿no? el que pongan hombre Godín capitán entonces désela al pie en la raya oye se la daban al pie y me dice Eulalio dice Godín marquen a Ricard que yo manco al gordito marquen a Ricard que yo manco al gordito oye y lo cogió Eulalio le metió el freno y le tiró el otro freno y lo deja tirado en el piso así paz pate abierto y me tira el centro me levanto yo saquela que golazo le dijo le dije Eulalio Godín este gordito te va a llorar levantarte levantarte te decía el Garrincha el Garrincha el Garrincha se acordaban del Garrincha y todo y bien bien entonces Cavani Cavani comía mucho gol porque Cavani a la misma velocidad que iba él quería definir entonces yo lo miraba y yo decía ese man cuando ese man se frene y le meten una pausa y aprende a definir ese man juega lejos de fútbol en Europa decía yo entre mí entonces para esos días había un un sudamericano no sub 20 en Paraguay en Paraguay sí entonces Cavani llega una mañana y me dice Jami llega con el hermano ¿por qué no me enseñas a definir? madre mía entonces sí me dijo entonces mi hijo matota dale enseñale 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 decile como es la vaina entonces yo le decía Cavani vos tenés una gran virtud vos sos muy potente vos sos muy rápido pero vos te dan la pelota vos le sacaste dos metros de defensa y vos no te frenas para definir tienes que frenarte que uno siempre tiene un par de segundos y pegale con el borde interno metele el dedito y empezamos en la práctica metele el dedo pegale ya pegale frenate levanta la cabeza que no lo miras mira al arquero amagale y al palo porque vos acuerdas querés definir duro por eso la tiras así no apuntar los palos apuntar los palos meter el dedito así estuvimos casi que como 15 días más o menos en eso en eso en eso dándole pegándole todos los días nosotros nos quedamos en el entreno a dale frenate frenate y cuando en esos días se fue para para el para el campeonato ese que yo estoy diciendo el juvenil sí el juvenil y ellos jugaron el primer partido lo jugaron contra Colombia y acaban y leyeron dos pelotas por derecha se frenó y se la mandó a guardar el primer palo al arquero y ustedes el amigo estábamos ahí en la habitación estábamos concentrados y el amigo me dice me dice que mira a ver lo que hiciste ve creaste ese monstruo lo entrenaste para que le hiciera goles a Colombia muy bravo muy bravo yo porque no esperé yo tenía que enseñarle después después del partido de Colombia después de la vuelta no y así fue y así fue y así fue y así fue hermano Hamilton llegamos al final de esta vuelta un placer tranquilo mi hermano otro día no es que vos sabes que mira que este miércoles en Telepacíco le vamos a hacer un homenaje al pecoso ya el pecoso hoy vamos a estar conversando Hamilton y yo le decía a la gente es una vibra de humo al peticio a los muchachos Hamilton tiene que estar en un programa de radio tiene toda la carreta y aparte eso el conocimiento que es lo importante porque muchos los llaman yo no sé por qué apresenta programas de televisión y no tienen ni qué decir hermano vos tenés tu cuento montado Jami vos tenés tu cuento montado es la verdad no estoy invitiéndole a nadie aquí no estoy diciendo de carreta ni nada me están diciendo que por qué tan rápido pero lo que pasa es que las entrevistas se acaban en los momentos especiales Jami lo que Dios te bendiga bueno papá suerte se me fue un abrazo con toda estamos pendientes muchachos también estamos pendientes todos ustedes con toda Hamilton Ricard qué jugador qué historias qué momento que hemos vivido con Hamilton mañana Dios mediante estaremos de nuevo tipo 7 de la noche vamos a ver si no yo les voy avisando estén pendientes coloquen notificaciones cada vez que yo aparezca en vivo las notificaciones síganme por mi canal de YouTube muchachos el gato Arce estoy en Twitter como el gato Arce Arce estoy también en mi cuenta de Facebook que es el gato Arce en mi fanpage y también tengo TikTok para mamar gallo con mis hijas y también para mamar gallo yo solo pero síganme les pido cordialmente que me sigan en mi cuenta de mi canal de YouTube porque vengo con unos trabajos especiales para todos ustedes unas cositas muy bacanas por ejemplo estoy Jamilto vamos a sacar unos pedazos aunque la entrevista va a quedar completa ya mismo en Instagram apenas termine la entrevista queda completa en el perfil de Instagram pero después voy a sacar pedacitos para irlo subiendo a las diferentes redes sociales un abrazo para todos este es el show del gato que Dios los bendiga y sigan Zona Libre de Humo y ojo con Orgullosamente Caleño una cuenta que se viene con toda Orgullosamente Caleño por Instagram y Reclama Tu Bono por Instagram las empresas que quieren patrocinar me llaman para que las mencionemos en este show un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.